A lo largo de los años, los museos han sido esos lugares donde se guardan los sentimientos de la historia. Objetos valiosos integrados de emociones para poder decir lo indecible. Hay que estar atento de los museos todos los días del año. Hay que querer a nuestras gentes todos los días del año. Hay que ser mexicanos todos los días del año. No hay que ser patrioteros el 15 de septiembre y sacar una banderita. Y aquí pasa lo mismo. Los museos estamos preparados para estar ofreciendo actividades todos los días del año, con lo mejor de nuestras capacidades y lo mejor de la cultura mexicana. Es como abrir otra ventana al conocimiento. Dejarte atrapar por lo que tienen que ofrecerte otras culturas. Abrirte a los nuevos conocimientos, a las nuevas culturas. Ay, sientes la emoción de la cultura y del país donde estás. No sé, como que se siente cómo se vive ahí, lo que creen, no sé lo que quieren expresar. No sé, se siente como amor, cultura, un cacho de un país, una historia. Para mí, conocer un cachito del país donde estás. Entonces, bueno, si tienes nada más que dos días, no vas a conocer todo el país, pues es como una ventanita a lo que hay. Y sobre todo mucha creatividad. Todo lo que a mí no se me ocurriría nunca, está aquí. El museo es algo vivo, es algo con lo que uno puede convivir, que no es aburrido, que tampoco es el silencio que nadie puede romper porque yo creo que nuestra mente, nuestra voz, nuestro corazón, todo tiene bolsas. Creo que lo importante es conocer nuestros museos, lo que tenemos en ellos, lo que ellos nos guardan, lo que nos comunican, lo que nos platican y lo que son el espejo de nosotros mismos. Con información e imágenes de Carolina Rivera y Manuel Hernández, Notimex.